Espero que les guste este contenido. No me costó mucho este clip, pero es God, así que disfruten. ¡Hoy vengo a follaros! ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? Porque tengo un arma en la axila, güey. ¿Te quieres morir? ¡Mentiras! ¡Tú me enamoraste a base de mentiras! ¡Mentiras! 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 ¡Cagaste! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal!